La oficina del Registro Civil de Girón viene prestando el servicio en la calle Antonio Flora al frente del Parque 27 de Febrero desde el 26 de junio del año 2023. El pasado jueves 25 de enero, en la desaparecida calle Eugenio Espejo junto al Monumento al Migrante, se desarrolló el acto de inauguración a donde llegó la máxima autoridad nacional del Registro Civil y de la provincia de la SOAI. Y hoy ya vamos a tener el Registro Civil, aquí es el Registro Civil que va a facilitar para que ustedes ya no vayan ni a Cuenca ni vayan a otros lugares. Son dignas acciones, tanto del gobierno representando por el doctor Mario Cubero, Pepe Pesantes, y esa conjunción de esfuerzos hace que se busque el bienestar de la ciudadanía. El director nacional destacó la importancia de mantener el Registro Civil en este cantón y la necesidad de volverla eficiente. Esta inauguración, como les había mencionado, no solo es un logro para nosotros como institución, sino también un testimonio de la colaboración y el esfuerzo conjunto con las autoridades locales, la comunidad y nuestra institución. Queremos ser un aliado constante y permanente, no solo de la alcaldía, sino también de la gobernación, para la cual estamos puertas abiertas para cualquier gestión de aquí en adelante. El alcalde Cristian Ochoa se refirió a la trascendencia que tendría esta oficina si se aumentan los servicios. Qué bonito fue conversar con el señor director general del Registro Civil en esta mesa y me decía, planifiquemos para poder prestar el servicio de entrega de pasaportes en nuestro cantón Girón. Creo que sería un servicio muy bueno para nuestra ciudadanía y más bien, estimado señor director y Pepito, señor gobernador, hoy les pido formalmente que nos ayuden para poder brindar este servicio dentro del cantón. El traslado de la oficina se dio en junio ante la exigencia del Ministerio de Salud de que se devuelva el predio que 15 años atrás fue entregado el terreno en comodato y sobre el cual se construyó el edificio. Recuerdo que con Pepe cuando iniciaba la administración nos encontramos un problema que ya no teníamos en dónde ubicar al Registro Civil porque teníamos que entregar la casa al Ministerio de Salud Pública quien nos exigía la devolución de dicho bien. Con todo nuestro personal movilizamos y hoy estamos en el área más céntrica del cantón brindando el servicio. En el evento se hizo la entrega de la cédula de identidad a una de las usuarias. Para que nosotros como ciudadanos podamos realizar nuestros trámites y obtener nuestros documentos de una forma muy amable y ágil, sin tener que viajar a otras ciudades, gastando dinero y perdiendo tiempo. Yo obtuve mi cédula de identidad en esta agencia que está habilitada aquí en Girón, de una forma muy amable y muy ágil. Concluido el acto protocolario, se recorrió la instalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!